Una de las innovaciones más importantes en nuestra historia fueron los sistemas hidráulicos que se inventaron en época romana. Pero al haber tanta mano de obra esclava, la gente no veía la necesidad de invertir en una máquina tan grande para moler su grano. En cambio, en la época medieval, alrededor del siglo IX y X, se nota una gran expansión y generalización de estos molinos. Con la energía hidráulica se explotó por primera vez una fuente de energía que no necesitaba mano de obra humana o animal para funcionar. Por lo tanto, cuestiones como el descanso y la alimentación eran innecesarias. Esto provocó un menor desgaste físico en la mano de obra, especialmente de la mujer, ya que tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades, se encargaba de moler el grano a mano. Las familias trabajadoras del ámbito rural solían estar compuestas por muchos miembros. No había una clara separación de la vida doméstica o con el trabajo. De esta manera, estas mujeres tenían que compaginar muchas horas en su día a día. Se supone que esta industrialización dio el impulso hacia un mayor surgimiento de artesanía, ya que la gente tenía más posibilidades de dedicarse a otros tipos de trabajo. Echamos un vistazo a los diferentes componentes de conocimiento tecnológico que formaron parte de esta innovación. El motor genera su fuerza por la rueda hidráulica que obtuvo su diseño de la noria, que anteriormente se había utilizado para la elevación de agua. El segundo componente son los engranajes. Estos se emplearon en juguetes y relojes en el mundo griego. Ahora, por primera vez, se utilizan con finalidades productivas. Y como último, tenemos las dos piedras que muelen el grano. Este sistema está basado en la CUER, que se utiliza desde época neolítica, solo que en este caso la piedra superior se movía con la mano. Para poner en movimiento un motor hidráulico, primero se necesita el acceso al agua, cosa por la que muchos señores feudales cobraban impuestos. La manera más fácil era aprovechar un río ya existente. La gente escogía el sitio con cuidado porque la rapidez del corriente era de gran importancia, ya que es el primer factor que determina la rapidez del movimiento rotativo del eje horizontal. A veces, se aprovechaba una inclinación del terreno o una caída de agua para hacer mover ruedas hidráulicas con mayor fuerza o se colocaron obstáculos en el curso del río para aflojar la corriente. También, los campesinos utilizaban balsas, tanto naturales como artificiales, y edificaban canales con tablones de madera, troncos huecos o directamente en el suelo para conectar una rueda hidráulica con algún río o balsa. Otra cosa importante era el tamaño de la rueda en sí. Lógicamente, una rueda pequeña hace girar el eje más rápido que una rueda grande, que tiene más palas, pero las sierras hidráulicas, por ejemplo, era necesario un movimiento del eje rápido, con lo cual las ruedas tenían que ser reducidas. Diferenciamos principalmente entre dos tipos de ruedas verticales. Por un lado, hay las ruedas de presión, que éstas están equipadas con palas que transmiten un movimiento giratorio al eje mediante la presión de la corriente natural del agua, y el otro tipo son las ruedas gravitatorias, que se mueven por el peso del agua. Fijaos en las diferentes maneras de construir en comparación con el tipo que vimos hace un momento. Las ruedas gravitatorias disponen de una serie de cajas en las que se acumula el agua que cae desde arriba. En general, este es el tipo que tiene más potencia. Pero para que os hagáis una idea, se supone que la mayoría de los motores hidráulicos tienen una potencia de entre 3 y 8 caballos. Puede parecer poco, pero en su época era una potencia revolucionaria. En cuanto a la apariencia de los dos tipos de ruedas, no hay tanta diferencia desde el punto de vista cronológico. Las ruedas de presión aparecen por primera vez en las fuentes históricas en el año 25 a.C., mencionadas en una de las obras de un ingeniero romano que se llamaba Vitruvius. Del tipo de rueda de gravedad, tenemos la primera constancia 13 años más tarde, gracias a un poema del griego Antípatro de Tesalónica. Debido a esta cercanía cronológica, los investigadores aún no han podido resolver la pregunta de cuál de los dos tipos de rueda apareció antes. Sin embargo, al tener diseños similares a la noria y la rueda de presión, esto nos podría indicar que la rueda de presión es más antigua. Sobre la marcha, ya habéis visto que el sistema de engranajes en ángulo recto transmite la energía rotatoria del eje horizontal a un eje vertical, también llamado espada. Una pequeña rueda dentada que transmite la fuerza a una rueda grande, es decir, con más dientes, resulta en una disminución de la velocidad de rotación, como es en el caso en los molinos de época romana según Vitruvius. También se puede elevar la rotación al colocar las ruedas dentadas de manera contraria. El eje vertical atraviesa la piedra inferior, también llamada piedra durmiente o solera, y acaba en su extremo en la nadrija. Encima de esta nadrija se coloca la piedra voladera, que dispone de un negativo para encajar perfectamente. Hasta hoy en día, la nadrija es un elemento que aparece en muchos escudos de ciudades y pueblos. Al abrir la trampilla de la tolva, el grano cayó en el ojo de la piedra volandera y acabó de esta manera entre las dos piedras que solían tener un patrón de incisiones que molían el grano en cuanto la piedra volandera se ponía en movimiento. El efecto así creado es similar al de unas tijeras. Cuando se gastan las incisiones, la gente solía firar las piedras con un pequeño martillo, más que nada porque las piedras eran la parte más cara en la construcción y en el mantenimiento de un molino. Justo aquí abajo veis una adaptación en rueda hidráulica que es muy común en regiones como las del mundo mediterráneo, ya que este sistema funciona con pocas cantidades de agua. En muchos ejemplos se acumula el agua en un tipo de tanque, a veces llamado cubo de presión. Al abrir la varilla, un caudal de agua salía del saetín y se ponían en movimiento los álabes de forma oblicua de la rueda hidráulica horizontal. De esta manera se genera mucha fuerza con poca cantidad de agua. El movimiento rotativo así provocado ya es de forma horizontal, por lo cual un sistema de engranaje no hacía falta no ser que uno quería poner en movimiento más que un molino a la vez mediante una única rueda hidráulica. La harina se acumula en una caja ya que las muelas estaban normalmente tapadas por unos guardapolvos, aquí solo parcialmente representado. Fijaos también en la palanca que conecta con el banco sobre la que corre la rueda. Al subir la palanca, todo el eje junto con la piedra volandera se subían también. La piedra inferior, en cambio, se quedaba en el suelo, por lo cual el espacio entre las dos piedras aumenta ligeramente y la harina salía más gruesa. Al bajar la palanca, el mecanismo se podía desconectar y así frenar. En nuestro próximo ejemplo observamos un batán. Este tipo de máquina funcionaba mediante un árbol de levas que se refería a las palas de madera conectadas al eje. Estos subían los sobarbos que fueron fijados debajo de mazos que normalmente aparecían en pareja. Se podía ajustar la rapidez del intervalo en que los mazos batían mediante la cantidad de palas conectadas en el eje. Fijaos que en nuestro ejemplo solo hay una pala que hace mover cada uno de los mazos, porque la rueda gira muy rápido y a de por sí. Los tejidos que veis en la cuba se batían con la finalidad de estar limpios, desengrasados y mejor de calidad, ya que el tejido, al perder entre un quinto y la mitad de su tamaño, acaba más compacto y resistente. La cuba contenía también agua y orina de ganado, como detergente. El batir del tejido es uno de los últimos procesos de la cadena operativa de la producción téxtil y se realizaba con los pies o manos antes del empleo del batán. Es importante recordar que aunque había estas máquinas con motores hidráulicos, no significaba que la gente ya no utilizaba las técnicas antiguas. En el siglo XVIII y XIX era, por ejemplo, todavía relativamente frecuente moler su grano a mano y la existencia del batán tampoco significaba que las tradiciones antiguas fueran olvidadas de golpe. Los procesos anteriores de la producción téxtil consistían en esquilar las ovejas, peinar la lana para quitar las impurezas y los nudos, girar un hilo o a mano o con una rueda de hilar y tejer con un telar. Poco se sabe del mecanismo de las sierras hidráulicas, pero un croquis de billar de Honeycourt del siglo XIII indica que se utilizaba un sistema de biela-manivela que transforma el movimiento circular en un movimiento de traslación. El así creado movimiento linear sube y baja el marco en el que se encuentra la hoja de la sierra. Los cuatro sistemas representados en nuestra maqueta son sólo una parte de una gran variedad de diferentes máquinas que utiliza un motor hidráulico. Había martillos hidráulicos empleados en la siderurgia, fuelles, molinos de cáñamo y papel, piedras de afilar y muchos más empleos de motores hidráulicos que ayudaron a nuestros antepasados en su vida diaria. Por eso, a día de hoy hay numerosos investigadores que defienden que la explotación de la energía hidráulica en la Edad Media desencadenó una revolución industrial con similar importancia a la del siglo XVIII.